En verdad quiere volver con sinceridad. Sí, es cierto. Tú dices, ¿me convendrá esta relación? Bueno, hay que verlo, porque si viene con sinceridad, pero hay algo que está ocultando. Entonces tienes que averiguar. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Espero, aspiro que les esté yendo muy bien. Vamos primero que nada, mensajitos de Los Ángeles, porque ustedes saben que siempre uno está esperando una señal de algo, de alguien, que en este caso, señales de Los Ángeles. Si tú crees en ellos, si tú crees en que existe algo más allá, si tú crees que existe alguien que está en el cielo y que te ayuda, pues vamos a ver entonces ese alguien a quien tú le pides qué mensaje te pueda estar mandando. Ya tú verás si realmente te resuena o acomódalo a tu forma. Uy, sonó por ahí algo raro. Vamos pues entonces a ver qué pasa, ¿ok? Vamos, sacamos tres cartas y te están diciendo, ahorita, ahorita no es el momento ideal, en este momento hoy, pero viene ese momento ideal. Ahorita no es el momento, pero viene y viene en los próximos meses. Así mismo te lo digo, así mismo me lo hacen ver, así mismo me dicen que te lo diga. No es ahorita, hoy, 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 no es el buen momento, pero eso no quiere decir que no vaya a venir, porque sí que va a venir ese momento ideal en los próximos meses. ¿Estamos claros? Así que, bueno, al buen entendedor, el que entendió, entendió. Vamos entonces a ver ahora acá un mensajito que tienes que, un secreto, lo que tú tienes que decretar siempre. Esto es importante que siempre lo tengas presente. Y dice, gracias porque vivo la vida que deseo. Así no estés realmente tan en la vida que deseas, da las gracias de una buena vez para que eso se manifieste. Dalo por hecho. Gracias por la abundancia que recibo. Gracias por la salud que recibo. Gracias por la familia que tengo. Gracias por el bienestar que hay. Gracias por la abundancia que hay en mi vida en todos los aspectos. Entonces, agradecela de antemano, agradecela de una vez, para que el universo entienda que eso es lo que tú quieres y que tú te sientes bien con eso. El universo siempre quiere lo mejor para uno, pero como a veces uno no sabe pedir, uno a veces pide, ay, pero ¿por qué tanta angustia? Yo quiero tener salud, pero es que yo estoy enfermo, no sé qué. Entonces, el universo escucha enfermo, 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 ¿qué será eso? Bueno, como ellos no entienden esa palabra, voy a mandarle de todas maneras eso. Porque verdaderamente no entendemos y te mandan enfermedades. Entonces, no sabemos pedir, no sabemos pedir. Hay que saber pedir, esa es la única forma y es un mecanismo, una clave para uno poder obtener lo que uno quiera en la vida. Sin hacerle mal a nadie, eso sí, sin tener ningún tipo de poner obstáculos a otros, ni pasar por encima de otros, sino siempre pedir para uno. ¿Ok? Gracias porque vivo la vida que deseo. Bueno, vamos a ver entonces ahora, ya vimos los ángeles, ya vimos el decreto que hay para ti hoy. Vamos a ver entonces el universo, porque estoy trabajando aquí con ángeles, con seres internos, con decretos, con el universo. Vamos a ver ahora entonces, ¿qué te dice para los solteros o las solteras? ¿Qué dice el universo? ¿Qué te manda decir el universo? ¿Ok? Vamos a ver entonces. Esta. ¡Oh, la, 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 la! Viene una sorpresa mágica, mi gente solterita. Viene un desenlace maravilloso. Puede ser, cuando hablamos de desenlace, puede ser que haya alguna atolladera ahorita, como decir, alguien que a lo mejor estás conociendo, alguien con quien estás quizás saliendo, pero no se terminan de definir las cosas, ¿no? Entonces estás ahí, que si sí, que si no, que me gusta, pero no se define, pero me gusta, pero no sé si hablarle, pero me gusta, no sé si declarármele, me gusta, pero no sé, tú sabes, ¿no? Uno siempre al principio está con que sí, con que no, déjame ver qué pasa aquí, cómo está, cómo se vistió hoy, cómo, cómo habla, cómo, etcétera, etcétera. Pero llega el momento en que esa mágica sorpresa llega y ese desenlace se desata. Ese es un desenlace maravilloso. Como decir, llega el final de esta espera. Así que eso es lo que hay para ti. Felicitaciones para mis queridos y adorados solteros y solteras. Lógico, me hubiese gustado que fuera para todos los solteros, pero esto es a quien le pueda realmente resonar, no es para todo el mundo. Vamos entonces ahora sí a ver qué nos dicen las cartas con respecto a el amor y el desamor, con respecto al pasado, con respecto a un presente, con respecto a un futuro. Vamos a ver qué nos quieren hablar. ¿A quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién las cartas nos quieren comunicar? ¿Con quién? Ok. Una, antes de tomar esto, vamos a sacar un mensaje para ti, una pregunta, una pregunta que te puedas hacer y mira lo que dice. ¿Me convendrá esta relación? Esto es como decir, tú no sabes si de verdad esta relación viene para bien o para mal. Puede ser que sea alguien nuevo, como lo acabamos de ver con esta mágica sorpresa, y que de repente tú no sabes si esto te puede convenir o no. Puede ser que estés ahorita en una relación en la que estás viendo como que hay, no sé, pero porque si no, si fueras completamente feliz y dichoso, dichosa, y no tuvieras ninguna duda, no tendrías por qué estar preguntando si esta relación me conviene o no. ¿Verdad que sí? ¿Para qué no darse mala vida y matarse la cabeza y romperse la cabeza? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Eso lo podrías estar preguntando. O una persona del pasado que está por regresar, que quiere regresar, que está empezando a hablarte de nuevo, pero que quizás por lo que sucedió, por la manera en que esta persona se fue, por lo que hubo entre ustedes, quizás a lo mejor tú digas, ¿me convendrá volver o no? Bueno, me convendrá. Entonces, vamos a sacar aquí una primera carta, la carta de la trama, y vamos a ver. Aquí estoy viendo verdaderamente que aquí hay cambios de ciclo. Aquí hay un gran cambio de ciclo que se está armando. Puede ser que esta persona en verdad está empezando a cambiar, que a lo mejor fue una persona que no se portó muy bien, que digamos, que era una persona que de verdad no era muy sincera o que le faltaba todavía saber si realmente estaba en la relación correcta o que era de esas personas que iban y venían como las olas, ¿no? Van y vienen y tú no sabías ni siquiera en dónde estabas tú parado o parada con respecto a esa persona. En verdad no te mostraba un piso seguro, sino tambaleante. Entonces, esta persona está haciendo un cambio de ciclo. Vamos a ver acá qué otra cosa nos dicen. Mira. ¡Ay, ay, ay! Oye esto. Mira lo que viene esta persona haciendo un cambio de ciclo porque esta persona te manda cartas o mensajes de amor, de sentimientos. Esta es una persona que muy probablemente pudo haber sido que en un momento determinado era muy tambaleante. Una persona que como que era muy arisca, era como la guabina, no se dejaba agarrar. Así como decir no quería nada en serio. Quizás una persona que iba y venía, que su soltería o su libertad era lo primero, que no te estaba ofreciendo una estabilidad. En fin, no te la estaba ofreciendo. Pero fíjate tú lo que hay acá. Esta es una persona que está haciendo un gran cambio. Está haciendo grandes cambios. Quizás porque se está dando cuenta de que ya es hora de sentar bases, ¿verdad? De sentar cabeza. Es posible. Una persona que está queriendo sentar cabeza. Entonces, si la cosa es así, vamos a ver otras cartas. Pero si la cosa es así, yo te tengo que decir que te podría convenir esta relación ahora. Podría ser. Pero no me voy a adelantar. Vamos a ver qué más te dice. Cuidado. Veo acá que hay que tener siempre un poquito de cuidado acá, ¿ok? Porque sí es cierto que es una persona que tiene la esperanza de volver otra vez a reiniciar la relación contigo, pero es alguien que todavía le hace falta quizás un poquito más de consistencia. Mi gente bella, un poquito más de consistencia. Y mira, mira el resultado semifinal. Una persona que tú sabes muy bien que fue, como decir, un trigo no muy limpio que digamos. Tú sabes muy bien que esta persona hizo sus cositas por ahí regadas y eso fue lo que provocó quizás esta ruptura. Y ahora tú preguntando si realmente te convendrá esta relación. Una persona que está en toda la capacidad o que quiere de todas todas tener un cambio. Porque quiere un cambio contigo de nuevo. Quiere volver. Y por esta carta que me está saliendo del corte, me da la impresión de que tiene toda la intención de hacerlo. Fíjate, mira esto. Una persona que va a luchar por esta relación de nuevo, aunque vas a saber muchas cosas de esa persona o te va a tener que confesar muchas cosas que hizo y que necesita, pues, confesarlas para que las cosas ahora sean transparentes. Está regresando esta persona y quiere hacer realidad el sueño que tiene. Y sí, aquí te lo estoy diciendo. Saqué cinco cartas, ¿ok? Aquí te lo estoy diciendo. Es una persona que está tomando la decisión de amor de nuevo para contigo. No tengo la menor duda de que esta persona en verdad quiere de todas todas venir a buscarte. Lo está haciendo de una manera con esta energía del rey de espadas. Lo quiere hacer, pero todavía como que le está haciendo falta un poquito más de consistencia. Yo diría, en todo caso, que sí hay que dejar a que esta persona termine de hacer esos cambios. Viene con toda la intención de volver otra vez a tener cambios, pero esta carta sí que me incomoda un poquito. Honestamente te lo digo. No deja de preocuparme esta carta, que es el resultado semifinal, porque aunque la relación dice o la situación dice que esta persona tiene toda la esperanza de realizar de nuevo ese sueño, de hacerlo realidad. Pero hay un dicho que dice, ¿no? Que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Entonces, ahí es donde yo voy. No sé si me hice entender o tengo que explicártelo más concretamente. Vuelve esta persona, pero viene con cambios o quiere manifestarte esos cambios. Pero también hay que ver que puede salirse de la rueda a la carreta otra vez. Honestamente, sí que te lo digo. ¿Verdad? Entonces, por eso preguntamos, ¿me convendrá esta relación? Tienes que ponerle a prueba a esta persona. Tienes que ponerle a prueba. Porque tiene toda la intención de cambios. Pero una cosa es que quiera cambiar y luego al final vuelve otra vez con lo mismo, ¿no? Porque esta carta es la que me tiene preocupada. Tengo que serte franca. Esta carta me preocupa mucho. Vamos a ver qué otra cosa te quieren decir. Vamos a ver aquí un mensajito para ver si podemos solventar un poco esto. A pesar de que puede estar con alguien, se siente mal, te compara y concluye que como tú, nadie. Esa es una de las cosas que habría que resolver antes, entonces. Porque si está con alguien, pero se siente mal y quiere volver, eso quizás a lo mejor es esto. Quizás es esta situación. Quizás puede ser que a lo mejor quiera volver, pero no te diga que está con alguien. Entonces tú necesitas resolver porque aquí se descubre algo. Tienes que resolver eso. Tienes que indagar más. Estás entendiendo lo que te quiero decir. Por eso es bueno sacar siempre los mensajitos canalizados. ¿Qué otra cosa te quieren hablar acá? ¿Qué otro mensaje te quieren mandar aquí? Vamos a ver, porque mira, sí, mira, es como todo, ¿no? Quiere volver, pero a lo mejor hay algo escondido que realmente tú vas a tener que descubrir. Quiere volver con toda su buena intención y tal, pero callándose de algo. A pesar de que está con alguien, se siente mal. Te compara y concluye que nadie como tú, sí, es verdad, pero hay algo todavía que está pendiente. Eso lo tienes que chequear. Te dejaron, pero aún no te olvidan. Sí, es posible que esta persona en verdad ahora se da cuenta de que eras tú realmente la persona, lo verdadero, que eras tú lo verdadero y por eso está haciendo esos cambios y por eso esos mensajes que vienen desde el corazón. No voy a decir que la persona lo está haciendo hipócritamente ni mucho menos. Lo está haciendo con todo lo que quiere hacerlo, lo quiere hacer con sinceridad. Lo que pasa es que a lo mejor lo que sí pueda tener esta persona que oculte algo, porque aquí se ve que oculta cositas, cosas, tiene toda la esperanza, pero está ocultando algo por allí. Eso no lo puedes permitir. Entonces escudriña un poquito más antes de darle un sí o antes de darle una patada por las nalgas. Así que ahí te voy dejando pues con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿Ok? Así que guerra avisada no mata soldado.